El Fútbol Chileno Desde su infancia supo ganar partidos. Afectado por una difteria y consecuelas de asma, venció los pronósticos médicos que negaban su posibilidad de jugar al fútbol. A los 15 años ya vestía la camiseta de Santiago Wanders. Para un partido de entrenamiento de la selección brasileña, jugado con ocasión del Mundial de 1962, marcar al mítico Didi. De inmediato, maravilloso. Entre ascensores, estrechas calles y el ronco silbato de los buques, Elías alcanzaba la titularidad con el cuadro porteño, observando atentamente a Raúl Sánchez, su ilustre antecesor. En 1964 tuvo un paso fugaz por Unión La Calera, para volver luego a su entrañable Wanders. Iba deprisa en el fútbol y en la vida. Se casa a los 16 años, y a los 17, un 23 de febrero de 1966, debuta por la selección chilena enfrentando a la Unión Soviética en el Estadio Nacional. Nunca más dejaría de vestir la roja, repitiendo el rito en 80 ocasiones. A su escasa edad, juega como titular en el Mundial de Inglaterra, y a pesar del fracaso del equipo, Figueroa sorprende al mundo entero por su aplomo y la capacidad infinita de sus recursos defensivos. Tras el Campeonato Sudamericano de 1967, Chile no puede retenerlo. Uno de los grandes de América y el vigente campeón mundial Peñarol, lo contrata y comienza su nombre a ser conocido, respetado y admirado por el planeta. En Uruguay, Figueroa obtiene dos títulos consecutivos y un subcampeonato de Copa Libertadores. Se hace grande entre los grandes. Es pieza fundamental en un equipo que integran, entre otros, Mazurkevich, Zacía, Rocha y Spencer. Problemas económicos del club charrúa obligan a venderlo, pese a los ruegos suplicantes de una hinchada que no comprendía el adiós de su elegido, en 1971 llega a Porto Alegre a jugar por Internacional, y a partir de ese instante, la historia se confunde con la leyenda. En la tierra de los ángeles del fútbol, Figueroa es Dios. Con los colorados de Internacional, se titula seis veces campeón estadual y tres veces campeón nacional de Brasil. Defensor impecable e implacable. Se ubicaba en el corazón del área, y cual molino de viento hacía funcionar a todo el equipo bajo el sonido de sus sabios gritos de alerta, reproche y aliento. Inexpugnable. Cortaba todos los avances con suprema eficacia, demostrando que la elegancia puede ser más poderosa que un ejército, y la sutileza, más penetrante que un misil. En medio de la admiración e idolatría del pueblo brasileño, Figueroa siempre mantuvo su amor incondicional por Chile. Cualquiera fuese la distancia o el esfuerzo requerido, viajaba con su orgullo, en alto, en defensa de la roja de sus amores. Para las clasificatorias del Mundial de Alemania, Figueroa cruza océanos, desde un camarín de San Pablo hasta el Estadio de Moscú, y ahí resiste con sagrado fuego, con sobrenatural capacidad, los embates de Blockin y los suyos. En la revancha, los soviéticos no vienen, y con gol simbólico anotado por Francisco Chamaco Valdés, Chile saca pasajes para jugar en la tierra de Goethe y Wagner. Lo hace todo, y todo lo hace bien. Jugando solo tres partidos, la prensa internacional lo elige junto a Franz Beckenbauer como el mejor central del mundo. Ese mismo año, es designado por primera vez como el mejor jugador de América, distinción que se repetiría en 1975 y 1976, honor nunca logrado por otro jugador en esta parte del mundo. En Brasil, la definición del campeonato entre Internacional y Cruzeiro en 1975 tuvo a Figueroa como estelar protagonista al convertir el gol que valió un título. Fue llamado el gol iluminado. Toda vez que un as de luz se posó sobre la cabeza de Elías en el instante preciso de cabecear hacia la red. Después de ser objeto de la pleitesía de un pueblo, que hasta el día de hoy lo reconoce como a uno de sus hijos, Elías rechaza todas las ofertas para permanecer en las tierras del eterno carnaval o emigrar al viejo continente y decide regresar a Chile. Añoraba su tierra y esta lo cobija asombrada y feliz en 1977. Al año siguiente, con Palestino lo gana todo. El torneo de apertura y el campeonato nacional. 44 partidos invictos y una campaña rutilante bastan para mostrar en suelo la grandeza de un gigante. Con la porfiada obstinación de los predestinados, convierte ante Colo Colo el gol que brinda a Palestino su segundo título en la historia. Su permanente afán de enfrentar retos en la vida lo lleva a secundar a Pelé en los Strikers de Fort Lauderdale para cimentar el fútbol en Estados Unidos. Mientras tanto, acude generoso una vez más al llamado de su selección con la que primero obtiene el Subcampeonato de América de 1979 y luego la clasificación al Mundial de España en 1982. Su familia lo insta a retornar definitivamente a Chile. Firma un contrato con Colo Colo y con la camiseta blanca sobre el pecho, provoca conmociones en una hinchada que lo distingue por su caballerosidad y su sabiduría futbolística. Ya como abuelo, disputa el Mundial capitaneando a Chile por última vez en la patria de Cervantes y San Ignacio. El adiós estaba cerca y este se concreta en 1983. Ante un estadio nacional repleto, un emocionado Elías Figueroa agradece el tributo recibido. Era el epílogo. Nunca más una cancha de fútbol vería sus cruces perfectos, su notable visión de fútbol que se adivinaba por su cabeza siempre levantada, su ilimitada elegancia incluso en la destrucción en general, su fútbol que lo elevó a aquel Olimpo, reservado solo a los pocos escogidos que los dioses permiten franquear. El hombre designado como el mejor jugador extranjero de todos los tiempos que haya pisado los pastos de Brasil, contempla hoy en su sereno retiro el vasto océano pacífico que lo vio nacer, para en el repaso de su vida, Elías. Decir tranquilo, como el poeta inmortal por todo lo dado al fútbol, vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Elías. 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 Elías.